Ya, ya, ah, ah Y solo escribo pa' que el alma esté completa Los buenos comentarios que le han hecho a mi libreta Y paro, si no te gusta no lo escuches Que malos comentarios los he visto en todos los cruces Y fuimos un veneno pa'l amor Que los ratos que pasamos solos en la habitación Fueron únicos, y te juro que es más práctico Quiero el té de noche y los días nada de pánico Máximo, el nivel que yo le entrego Hasta mi libreta sabe que no tomo a juego Mi música, pues le entrego el cien por cien Ando pensando tan rato que ya no puedo creer Que esto suene bien, que esto suene bien Al final de cuentas, esto, yo me busqué Yo lo busqué por un hoy por mil caminos Pero no sabía que solo era el destino Y que solamente queríamos más No, eh, apegado a lo mío Que solamente quería brillar Yo lo busqué por un hoy por mil caminos Pero no sabía que solo era el destino Y que solamente queríamos más Y solamente quería brillar Por los que escuchan, por los que me quieren más Por los que me quieren alto y en la cima a ver brillar Me siento bendecido por el modo de rimar Pero siendo agradecido por el apoyo que dan Sé que no puedo pararme Sé que no puedo cansarme Sé que la vida no es fácil Que todo tengo que salir a buscarme Pero no pasa nada Solo pegando a la arte Los míos de mi lado Con un talento tan grande Con de ellos en la cámara Voy en el micro El core con sus letras Haciendo que suene rico Querer en el micrófono Metiéndole su estilo Y un sello tan prendido Que parece nuevo ciclo La escuela no se dio Pero checa como fluyo El estudio me llama Pa' sacar un tema chulo Y no debrauto Lo estoy pensando Si le pego en la base Hasta la saco del estadio Aquí no juega en cancha Pues la banca eres tú Y yo quiero un banco lleno Pa' sacar todo el menú Mami Hoy tengo las ganas de De sacarme otro disco Que me haga sonar también Que me haga sonar también Que me haga sonar también Descate Una más De la doble H Record Es el de Yopa Es el siguiente Deja que suene 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 Gracias.